Con la mística sandinista, el pueblo liberteño festeja sus 40 años de liberación gracias a la gesta heroica de hombres y mujeres que dieron su vida para vivir en paz, progreso y unidad. Uno de esos héroes fue el compañero José Román González, jefe político y miembro del Estado Mayor del Frente Oriental Carlos Roberto Güembes, quien fue herido de gravedad en la toma del municipio de La Libertad, falleciendo cuando era trasladado a Santo Tomás. Él inmoló su vida en la lucha y esa lucha ha germinado el progreso, ha fortalecido el progreso, que es todo para la vida. Militantes y autoridades municipales hicieron un depósito de ofrenda floral al monumento del compañero González, en donde se recordó la gesta heroica de esos hombres y mujeres valientes. Porque ahora son nuevas tareas, pero el enemigo sigue siendo el mismo, el imperialismo, la oligarquía, los traidores, pero el enemigo sigue siendo el mismo, pero nuestro sueño y nuestro ideal que tenía nuestro hermano y todos los que luchamos en ese momento histórico, es sacar a Nicaragua adelante. También se hizo un acto cultural en celebración a la liberación del municipio y siembra de árboles como símbolo de vida, paz y unidad entre las familias nicaragüenses. Con imágenes de Carlos Chequeira para Multinoticia les informó Judelis López.